¿Qué tal, lunito? Buenos días. Bienvenidos a esta nueva clase de razonamiento verbal. En esta oportunidad vamos a aprender a realizar esquemas. Básicamente, un esquema sirve para ordenar nuestra información y de esa manera poder aprenderlo mucho más rápido. Vamos a ver este esquema. ¿Ya? Primero vamos a leer este comunicado, este saludo de esta niñita. Dice, bien amiguitos, ya hemos aprendido a crear textos. Ahora los explicaremos mediante unos esquemas. Dice así. Vamos a observar, vamos a observar este texto, este texto que está aquí. ¿Ya? Vamos a leerlo juntos. Y luego vamos a elaborar el esquema. ¿Ya chicos? Dice. El Perú, nuestro país, es muy variado en su relieve, clima, flora, fauna y costumbres. De todo esto se percató Javier Pulgar Vidal. Por eso lo dividió en ocho regiones naturales. Costa, Yunga, Quechua, Suni, Puna, Janca, Selva Alta y Selva Baja. Ahora dice aquí. ¿Cómo resumiríamos este texto en un esquema? A ver, vamos a ver. Quiero que observen bien cómo se realiza este esquema. Ya, porque luego ustedes van a realizar sus propios esquemas. Miren acá. De la siguiente manera. El título, División Geográfica del Perú según Javier Pulgar Vidal. Ya, el título básicamente está referido al tema. ¿De qué trata este texto, este pequeño texto? Ah, trata de la división geográfica del Perú según Javier Pulgar Vidal. Y según Javier Pulgar Vidal, el Perú está dividido en ocho regiones naturales. Por acá tenemos a la costa, ¿ya? Yunga, Puna, Janca, Quechua, Selva Alta, Selva Baja y Suni. ¿Se dan cuenta cómo se ha realizado este esquema? Es de arriba hacia abajo. En la parte superior va el tema. ¿De qué trata el esquema? Acá, el tema. ¿Ya? Y luego voy bajando. Voy bajando. ¿Ya? Aquí básicamente se coloca una palabra o una frase. ¿Ya? Una palabra o una frase. Entonces, de esta forma es como he resumido el texto. ¿Ya? Utilizando un esquema. Así es, queridos alumnos, que todos tus textos los puedes transformar a esquemas. Vamos a seguir. Dice, otra forma de esquematizar este texto sería. Esquematizar significa realizar esquemas. Miren esta forma. Esta forma es la del corchete. ¿Ya? En la parte izquierda se coloca el tema del texto. El tema. No se olviden que para ubicar el tema del texto se hace la pregunta. ¿Y de qué trata el texto? Ah, el texto trata sobre la división geográfica según Javier Pulgar Vidal. Y en la parte derecha se abre un corchete. Miren acá este corchete. Y dentro del corchete van las ocho regiones naturales según Javier Pulgar Vidal. Ya, este es el esquema del corchete. ¿Ya? Ahora, acá vamos a, vamos a practicar, vamos a practicar. Este, acá dice completa los siguientes esquemas. Por ejemplo, acá en la parte izquierda están las clases de sustantivos. Y en la parte derecha, o sea, ya dentro del corchete vamos a colocar todas las clases de sustantivos. ¿Ya? Este, no puedo escribirlo yo porque sale este recuadro. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Yo lo voy a, les voy a decir cuáles son esas clases de sustantivos. Y ustedes ya cuando hayan impreso la hojita o lo hayan escrito en el cuaderno. Acá lo comienzan a escribir. Por ejemplo, ¿cuál es la primera clase de sustantivo? Ah, los sustantivos propios. Acá escriben, por favor, sustantivos propios. Solamente ponen propio. ¿Qué más? Sustantivo común. ¿Qué más tenemos? ¿Qué otro tipo de sustantivos hay? Ah, los sustantivos colectivos. Los sustantivos individuales. ¿Qué más tenemos aquí? Los sustantivos simples. Los sustantivos compuestos. También tenemos los sustantivos concretos. Y también tenemos los sustantivos abstractos. ¿Te das cuenta? Entonces, los esquemas sirven para ordenar la información. ¿Ya? Para que el aprendizaje sea mayor. Para poder aprender más rápida la información. ¿De acuerdo? Ahora, acá tengo otro esquema. Miren este esquema. Un poquito ya más complejo. Tiene tres corchetes. Oh, tiene tres corchetes. ¿Qué significa esto? Que tiene más información. Mientras más corchete tienen, los esquemas más información tienen. ¿De acuerdo? En la parte izquierda, no te olvides que se pone el tema del texto. ¿Cuál es el tema? Ah, las clases de adjetivo. ¿Cuántas clases de adjetivo hay? Ah, tenemos los adjetivos calificativos. Acá ustedes escriben, ¿ya? Adjetivos calificativos y los adjetivos demostrativos. Los adjetivos calificativos sirven para dar características. Por ejemplo, grande, pequeño, alto, blanco, negro, caliente, frío. O sea, da característica a los adjetivos calificativos. Ya, no te olvides de escribir aquí. Y ahora tenemos los adjetivos, este... Los adjetivos determinativos. Los adjetivos determinativos. Aquí pones aquí, ¿ya? Donde estoy señalando. Ahora, ¿qué... Acá en el segundo corchete vamos a colocar los tipos de adjetivos determinativos. El primer adjetivo, los demostrativos. También tenemos los adjetivos posesivos. También tenemos los adjetivos indefinidos. Y los adjetivos numerales. Repito, para que escribas. Aquí pones los adjetivos demostrativos. Aquí pones los posesivos, los indefinidos, y luego los numerales. Mira que en este último, en los numerales, se está abriendo otro corchete. ¿Qué significa? Que hay varios tipos de numerales. Varios tipos de adjetivos numerales. Por ejemplo, tenemos los numerales o ordinales. Que indican orden. Primero, segundo, tercero, cuarto, etc. Los cardinales. Acá escribes. Los cardinales. Que indican sucesión numérica. Primero, segundo, tercero, cuarto. Perdón. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, hasta el infinito. También tenemos los multiplicativos. Los multiplicativos. ¿Ya? La mitad, la tercera parte, la cuarta parte, la quinta parte. También, perdón. Este, en los multiplicativos, perdón. Tenemos doble, triple, cuádruple. Es en los, en los, en los, en este, en los adjetivos, eh, partitivos. ¿Ya? Los partitivos indican división. ¿Ya? Aquí se pone partitivos. Por ejemplo, la mitad, tercera parte, cuarta parte, quinta parte. Y también tenemos los distributivos. ¿Ya? Entonces, como pueden darse cuenta aquí, alumitos, estos esquemas sirven para ordenar la información. ¿Ya? Para ordenar la información. Bueno, ya en sus cuadernitos, ya en sus cuadernos, ustedes, este, van a realizar, aquí, ustedes van a realizar la número dos, nada más, ¿ya? Ustedes van a realizar la número dos. Eso de aquí, no se realiza. Ya, ustedes van a realizar este de aquí, esta tarea. Realiza un esquema de los órganos del sistema digestivo. Un esquema. Ya tú, fíjate qué esquema te gustaría, si de repente lo quieres hacer como corchetes, o de repente lo quieres hacer de esta forma. No, de esta forma, como un mapa conceptual. Este es un mapa conceptual. ¿Ya? En cambio, este es el esquema de los corchetes. De los corchetes. Este que está acá, el que hemos hecho hace un momento. ¿Ya? Entonces, este, ya tú ves qué tipo de esquema quieres realizar. No te olvides de completar esto, por favor. Ya, lo que estoy señalando acá, las clases de sustantivos y también las clases de adjetivos. Lo completas también y me lo envías para revisar. Muy bien, alumnitos. Ya, hasta aquí nuestra clase de razonamiento verbal. Espero que les haya gustado y que hay, sobre todo, que hayan aprendido a realizar los esquemas. Muy bien, hasta la siguiente clase, alumnos. Nos vemos. Cuídense mucho.